Año con año pues han habido cambios, tecnológicos sobre todo, se implementó también WhatsApp, este medio en donde también recibimos mensajes gratuitos para ustedes también, tenemos las líneas telefónicas, en fin, no hay excusa para quedarnos con la duda, así es que bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este programa, gracias a nuestros patrocinadores. Hoy vamos a estar respondiendo todas esas dudas con respecto a la sexualidad, desde ya pueden empezar a enviar sus mensajes a través de WhatsApp 4247-6122, a través de esta plataforma de Facebook en vivo, también pueden dejar sus preguntas, sus saludos, comentarios, críticas, todo es bien recibido en este programa. También a través de Facebook, en la página oficial de Facebook, tecleando Hablemos Claro de, llamando directamente al 7794-2930 o 7794-2931 y a través de mensajes de texto 5413-5922. Por favor, es importante que nos pongan la edad que tienen, el sexo al que pertenecen o preferencia sexual, para que de esta manera tengamos la oportunidad de responder como corresponde. Un saludo hasta la ciudad capital, abrazo fuerte para mi querido amigo Érico Paz. Érico, beso grande para ti, estoy esperando el momento en que llegues a Sheila y que nos podamos tomar ese café que tenemos pendiente, que esa salud vaya al cien por cien. Doctor Sergio Fuentes, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Helen, buenas noches, compañeros. En verdad, de nuevo aquí, después de este descanso de la Semana Santa, esperamos que hayan reflexionado bastante. Hayamos reflexionado. Sí, que hayamos todos reflexionado bastante y pues tengamos propósitos para mejorar nosotros como persona, mejorar como familia. Vivir en paz, vivir en paz, que es lo más importante, vivir en armonía, tener una buena salud, cuidar el trabajo. Esas son bendiciones que uno ya casi no ve, ¿verdad? Porque son tan cotidianas que uno dice, bueno, esto es así, ¿verdad? Pero en verdad no es así. Todo tiene un proceso, todo tiene un momento en la vida y si no lo cuidamos, pues lo vamos a perder. Después estamos añorando o quizás haciendo comparaciones y ya hemos perdido realmente la oportunidad que nos presentó la vida. Hoy en la noche vamos a hablar sobre tema libre. Tema libre significa que ustedes pueden hacer las preguntas que deseen. Por favor, no se queden con las dudas. Hay muchos medios para comunicarse con nosotros. Ahora pues Helen habla de la tecnología que tenemos. Está la plataforma de Facebook en vivo. Está WhatsApp, que también es un sistema de mensajería gratuita y yo creo que tenemos que aprovecharlo. También están los mensajes de texto, también están los teléfonos de cabina. Así es que tiene usted una amplia gama de medios para comunicarse con nosotros. Quiero comentarles de que el ejercicio de la sexualidad, pues es un ejercicio, ejercer la sexualidad, perdón, es algo libre, es una decisión muy personal. Nadie puede tener sexo obligado, nadie debe tener sexo por cumplir, ¿verdad? Porque también eso daña la autoestima de las personas. Nadie debe sentirse utilizado sexualmente también y a nadie, aunque sea un esposo o conviviente de muchos años, puede obligarle a usted a tener relaciones sexogenitales. Esto es totalmente voluntario. Y también la idea de las relaciones sexogenitales para que nosotros disfrutemos en pareja, para que nos desestrecemos. Es un ejercicio maravilloso, el ejercicio de la sexualidad, porque fíjese usted que en primer lugar nos eleva unas hormonas que se llaman endorfinas. Las endorfinas son unas hormonas poderosas que nos hacen sentir bien, nos dan bienestar, nos dicen estamos muy bien. Las endorfinas también actúan promoviendo la formación de anticuerpos contra enfermedades. La persona que es satisfecha, pero verdaderamente satisfecha sexualmente, a conciencia diría, satisfecha sexualmente, es una persona que se va a enfermar menos, una persona que siempre va a ser optimista, que siempre le va a encontrar salida a los problemas cotidianos, porque los van a ver en todo el tiempo. Y también, pues, el ejercicio de la sexualidad es como correr entre 5 y 8 kilómetros. Eso significa que es un ejercicio aeróbico bastante potente, es un ejercicio que nos oxigena todos los tejidos, principalmente el tejido cerebral. Y que, pues, por supuesto, no nos debemos de negar cuando tenemos pareja. Y cuando nosotros pensamos que estamos siendo valorados o valoradas, pues, ¿por qué nos vamos a negar si podemos disfrutarlo? Por supuesto que para disfrutar de la sexualidad hay algunos requisitos. Uno, que uno sienta la atracción de esa persona. Uno confunde sexo con amor y esas son cosas totalmente diferentes. Lo ideal es de que vayan de la mano. Eso es lo que se busca, eso es lo ideal. Pero no porque tenga una buena sexualidad con su pareja es que usted está terriblemente enamorado o enamorada y que ame profundamente. No, esto ya viene dado por la convivencia. Otra de las cosas también muy importantes que le decía, el requisito primario es sentirse atraído físicamente, sentirse atraído sexualmente, sentir que el olor de esa persona nos provoca sexualmente. Es muy importante esto. Y para que el olor de la persona provoque, también la persona tiene que tener mucho cuidado y mucho comedimiento en cuanto a su higiene personal. Esto es fundamental. Todos los días sudamos nosotros en todas las labores que ejercemos, ¿verdad? Tenemos sudor, pues bañémonos, cambiémonos la playera para ir a la cama, lavemonos los dientes. Camise calcetines. Sí, de veras. Calcetas, cámbise la ropa interior también porque ya está sudada del día. Hombre, hombres y mujeres, tenga una buena higiene genital. Si usted no le da tiempo de bañarse, pues hágase una higiene genital en atención a su pareja. Imagínense que la pareja está esperando perfumada, se vistió para esa oportunidad. A veces el lenguaje de la sexualidad no necesariamente es un lenguaje hablado, sino es un lenguaje figurado en un momento, o puede ser un lenguaje mímico, o puede ser un lenguaje gestual. Nosotros, con ver a nuestra dama vestida muy linda, oliendo delicioso cuando va a la cama, decimos, ah, sí, me estás diciendo algo, ¿verdad? Y tenemos que ser muy sagaces para agarrar los mensajes en el camino. También, si usted tiene algo que decirle a su pareja, busque el momento y hágalo de manera apropiada. A veces se zanjan muchas heridas fuertes en pareja cuando no se dicen las cosas de manera apropiada. Por ejemplo, puede decir, mira, yo ya no me siento bien porque siento tu vagina muy grande, la siento muy ancha. Entonces, la dama se va a ofender. Como decirle, tenés el pene muy chiquito. Tenés el pene pequeño, eyaculas muy rápido, o aunque te tardes no es suficiente para mí, para satisfacerme. Entonces, tenemos que tener cuidado al dirigirnos a nuestra pareja. Queremos cambios, pues, pidámoslos cambios con amor, pidámoslos con sutileza, con gentileza también, hacia ambas vías de la pareja. Así que, mire, qué interesante hablar de esto, ya las preguntas están fluyendo. Así que vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a quienes ya nos están viendo a través de esta plataforma de Facebook en vivo. Florencia dice, gusto escucharles interesantes los temas que abordan. Nos ayudan a tener conocimiento. Adelante, Araceli Orozco, buenas noches. Madre soltera, tengo un niño que dentro de dos meses cumple 11 años y no he podido encontrar un tiempo y las palabras para hablarles sobre la sexualidad, que se está convirtiendo en un preadolescente curioso. Sí, definitivamente, y la curiosidad en los chicos y chicas, inicia más temprano ahora con todos los medios de comunicación que hay, con el acceso al internet, las películas que son un poco más explícitas para ver en familia. La música que escuchan. La música que escuchan también, que es una música bastante sugerente de sexualidad. Así es que yo creo que sí tiene que encontrar el espacio. Lo que pasa es que yo veo que muchas madres tienen un poquito de temor. ¿Cómo voy a abordar? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo voy a hablar si soy mujer? A él de la sexualidad, pues, empiécele a hablar de la higiene genital. Platíquele que el pene tiene que estar limpio. Enséñele cómo se limpia el pene. No tenga vergüenza, señala usted la madre. Y ya el niño, pues, lo va a aprender y lo va a hacer cotidianamente. También enséñele a cocinar. Enséñele a que tienda su cama, a que barra la habitación. Es la manera de hacer caballeros y no personas machistas. Así es que, mire, qué interesante cómo puede uno abordar desde todo punto de vista. Recuerde que este programa llega gracias al patrocinio de Sucrol Vigor en ampollas bebibles o en cápsulas. Búsquelas en su farmacia favorita. Doña Judit Ramírez, fiel oyente de Estéreo Sin Ideablemos Claro D. Que Dios los bendiga a nosotros, por supuesto, por llegar a un año más del programa. Sí, el 15 de abril. Diez años de Hablemos Claro D. Es increíble el proyecto, cómo se inició y la dimensión que tiene ahora. Yo, en lo personal, no sabía la dimensión que iba a cobrar el proyecto este de Hablemos Claro D. Pero ahora es un programa tan importante en el medio radial del suroccidente y quizás en el medio radial nacional. Estaría bastante seguro y cierto al hablarles de esto. Han surgido muchos programas de educación sexual que no han tardado algunos dos semanas, otros tres meses. Pero es la manera en que se debe de abordar. Esto se debe abordar primero con respeto. Con respeto a usted, a sus creencias religiosas, a su entorno social. Y segundo, con la verdad, pero la verdad en base a conocimiento real, no inventando una respuesta. Doctor, buenas noches. Tengo un problema. Soy hombre de 31 años y no tengo erecciones. Nunca he tenido relaciones. ¿Qué puedo hacer? He ido con médicos y nada. La erección es algo que nos preocupa a todos los hombres. Todos los hombres, alguna vez en la vida hemos tenido un episodio de disfunción eréctil, uno o varios episodios de disfunción eréctil. Muchas veces la disfunción eréctil, dependiendo la circunstancia que se esté viviendo, es la causa a la que nosotros la achacamos. Por ejemplo, usted no ha tenido actividad sexogenital. El problema estaría entonces en tensión. Usted genera mucha ansiedad, tiene mucho problema en cuanto a confiarse a sí mismo. Es falta de confianza en sí mismo, porque es demasiado joven. Algunas veces también hay otras personas que tienen un ejercicio sexual adecuado y de pronto se encuentran con la disfunción eréctil. Pudiera ser en determinado momento la circunstancia problemática de una relación de pareja lo que puede ocasionar esto. La otra cosa es el desenamoramiento también de las parejas, ¿verdad? Sí. En las dramas pues falta de lubricación y en los hombres ya no están enamorados, ya no están interesados en esa persona. Disfunción eréctil, la cual es transitoria, por supuesto, porque cuando ya encuentran la motivación. El otro día subió una postal que decía, todo fuego enciende con una chispa adecuada. Así es. Entonces, muy importante. Yo creo que usted lo que necesita es hablar con alguien de manera muy clara, como fue que inició esto, cuál es el temor que usted tiene, cuál es su práctica sexual. Aunque cuando no haya tenido actividad sexogenital, usted tiene que tener alguna práctica sexual. Nos preguntan a través de WhatsApp, ¿cómo abordar el tema de masturbación en un niño de 11 años? La masturbación se inicia primero por curiosidad. Es muy importante saber que los niños son extremadamente curiosos y al ser curiosos pues entonces empiezan a tener acceso ahora a figuras sexuales. La otra cosa son los compañeritos de estudios, ¿verdad? Más de alguno está un poquito más despierto que los demás y si no están bien parados nuestros hijos, no están bien instruidos, entonces se los lleva junto con la corriente. Esto es bien interesante porque ¿cómo vamos a abordar el problema? Si ya sabemos que nuestro hijo se está masturbando, pues entonces pongámosle otro tipo de actividades en casa. Quizás está teniendo tiempo libre y como está teniendo tiempo libre, pues su mente está volando, está volando mucho. Hay que ponerlo a practicar un deporte, pero a practicarlo así exhaustivamente, que sude del deporte esta criaturita. Entonces ya va a estar muy cansado y pues eventualmente se va a masturbar. Todos nos hemos masturbado alguna vez en la vida o varias veces en la vida, pero esto no debe ser la práctica central del ejercicio sexual. Por lo tanto, tienen que platicar con él con respecto a ponerle otro tipo de actividades en las cuales la energía que tiene se vaya disipando. 4247-6122 para mensajes de WhatsApp, 5413-5922 para mensajes de texto. Tengo una pregunta. ¿Será posible que una persona tenga más de 13 pulgadas de pene? ¿O por qué en la pornografía salen unos penes demasiado grandes? ¿Cómo le hacen para verse así? Ah, sí, es bien interesante el caso de la pornografía. La pornografía es una distorsión de la genitalidad y del ejercicio de la sexualidad. Fíjese usted que el tamaño del pene viene dado por muchas circunstancias. Uno, la complexión física de la persona. Segundo, la raza. Tercero, la herencia, que es muy importante. Pero muchas veces estas personas tienen algunas prótesis externas, las cuales tienen la forma del pene, ¿verdad? Por eso la erección dura las dos horas de la película. Entonces, tiene una prótesis extremadamente grande. Y otra de las cosas que hacen estos artistas masculinos porno es de que se colocan estas bombitas hidroneumáticas que se colocan dentro del pene y las hacen inflar, ¿verdad? Y la erección se va a mantener y el pene se va a estirar, pero de una manera increíblemente grande. Yo creo que el tamaño del pene no debe preocuparnos, puesto que el punto G de la dama está a una pulgada o máximo una pulgada y media de la entrada de la vagina. Hay un dato muy curioso que dice que el pene en general va a medir de tres a cuatro dedos pulgares de cada uno en lo personal. Entonces, eso es lo que nosotros estamos de expectativa y, pues, la verdad, el tamaño del pene de los artistas porno, pues, también tiene su truco. Hola, buenas noches, doctor. Bonito programa. Mi pregunta es por qué tengo mucho desorden menstrual. Me dijeron que tengo quistes en los ovarios. ¿Será por eso? Tengo 38 años. Me recetaron anticonceptivos. No sé si eso es bueno para los quistes en los ovarios. Entonces, no puedo, no sé qué más dice de otro médico. Espero su respuesta. Bien, el síndrome de ovarios poliquísticos es una enfermedad bien frecuente. Está asociado a muchos factores. Uno, a la herencia. Hay historias familiares de ovarios poliquísticos. La mamá, la tía, las hermanas, etcétera. Segundo, al peso. Está asociada al peso también. Si hay sobrepeso, hay más chance de ovarios poliquísticos. Entonces, bien interesante porque la grasa subcutánea produce una serie de hormonas que hiperestimulan el ovario y van a producir esta imagen de ovario poliquístico y todos los trastornos subsiguientes. Si usted tiene esa irregularidad menstrual, pues obviamente sí necesita tratamiento. Máxime, si ya se lo diagnosticaron. Pero el tratamiento tiene dos fases y cada fase tiene ciertos medicamentos a utilizar. Anticonceptivos orales generalmente se utilizan, pero no es cualquier anticonceptivo. Es una variedad. Hay tres variedades muy específicas para este tipo de problemas. Me salió una ronchita parecida en la pielecita que cubre el glande. Es por dentro y me pica. ¿Qué pudiera hacer? Es desesperante. Soy un hombre y no he tenido relaciones sexuales en la vida. No menciona la edad. No todas las enfermedades, infecciones o ronchitas que nos van a salir en los genitales se van a asociar a actividad sexogenital. También las personas que no han tenido actividad sexogenital son personas que pudieran en determinado momento tener un proceso infeccioso. Por ejemplo, masturbarse sin lavarse previamente las manos. Puede pasar un estafilococo a la piel del pene y producir una infección. También si usted es muy nervioso, muy tenso, le va a producir hongos a nivel del pene. Si usted es diabético, van a salir hongos a nivel del pene. Las ronchitas que pican mucho, pues obviamente tienen muchas posibilidades diagnósticas. Estas ronchitas que pican mucho debieran de estudiarse. Esto no se puede recetar al aire. Miren, como es una ronchita que pica mucho, póngase tal crema. No, hay que investigar y en algunos casos solicitar exámenes complementarios de laboratorio. Doctor, una pregunta. Viera que el 7 de noviembre me coloqué la inyección de tres meses y desde entonces no he visto mi regla. ¿Por qué será? La inyección de tres meses tiene un efecto secundario muy frecuente que actúa en la capa que se llama endometrio, que es una capa que crece dentro del útero. Hace que esta capa no crezca de manera correcta, hace que esta capa sea delgada y en algunos casos evita el crecimiento de esta capa. Es ahí donde aparece su efecto secundario más frecuente, que es ausencia de la menstruación. Recuerde que puede enviar sus mensajes a través de WhatsApp 4247-6122 y mensajes de texto a través del 5413-5922. Soy una joven, tengo 37 años y tuve un aborto incompleto. Ya me hicieron la limpieza. ¿Qué cuidados debo tener? Bueno, aborto incompleto significa para los que nos están escuchando de que se perdió el embarazo y se pierde dentro de las primeras 16 semanas de gestación. Cuando hay un aborto, puede ser un aborto completo o un aborto incompleto. Completo quiere decir que se expulsó la totalidad del contenido del embarazo y aborto incompleto significa que se retuvo alguna parte del contenido del embarazo. Generalmente, lo que se retienen son partes placentarias, las cuales hay que retirar porque si no se puede producir un proceso infeccioso que compromete la salud reproductiva de la mujer. Si a ustedes ya le hicieron su limpieza, hay dos variedades de limpieza que se hacen. Una variedad de limpieza se llama AMEU. AMEU es una aspiración de la cavidad uterina. Por supuesto que hay que poner anestesia para poderlo hacer. O se hace un legrado. Legrado. La gente dice delegrado, pero no es delegrado. La palabra correcta es legrado. Legrado se hace con unas piezas especiales, unos aparatos especiales, se limpia la cavidad uterina. Bueno, ya se realizó. Entonces, uno le dice a la paciente, va a tener hemorragia durante más o menos una o dos semanas. Posiblemente, dos o tres semanas después del legrado, puede tener una hemorragia muy fuerte. Se llama gran retorno. Muchos médicos la confunden con que se quedaron restos placentarios ahí adentro, pero eso se llama gran retorno. Pasa en dos, tres días sin mayor consecuencia. Debe evitar la actividad sexogenital hasta que venga la siguiente menstruación. Y dependiendo la causa del aborto, pues entonces uno dice que evite el embarazo tres, seis meses o un año, pero dependiendo de la causa. ¿Quién elige la limpieza que se va a realizar, doctor? Si es AMEU o la otra que menciona. Un legrado. Un legrado, perdón. Sí. Cuando el ultrasonido dice que hay escasos restos, entonces uno prefiere hacer un AMEU, que es una aspiración. Cuando el ultrasonido dice abundantes restos, entonces lo mejor es hacer un legrado para poder tener una limpieza más amplia. Hola, buenas noches. Soy una mujer de 25 años. Tengo dos niños y quisiera saber si es normal que a mí me den deseos de hacer el amor a cada ocho o quince días. Todas las personas tenemos un ritmo sexual muy individual. Todas las personas tenemos un ritmo sexual dado por nuestro sistema hormonal, por nuestras creencias morales, por nuestras creencias religiosas, por la forma en que nos han creado. Y también el apetito sexual va a depender de otras razones externas a usted. Uno, de la capacidad de seducción que tenga su pareja, ¿verdad? Porque tiene que haber una buena seducción para que usted diga, sí, sí, yo no quería, pero ahora sí quiero, ¿verdad? Entonces, primero, la capacidad de seducción. Segundo, la actividad sexogenital en sí. Sí es una actividad satisfactoria. Satisfactoria significa que usted tenga orgasmo. Entonces, su cuerpo va a pedir un poquito más frecuente. Pero, y también va a depender del trato que tengamos interpareja. De eso depende mucho. Entonces, como usted ve, señora, son muchos los factores. Hay personas que, pues, tienen apetito sexual diario. Más de una vez al día. Normal. Es normal. Ellos son así o ellas son así. Hay personas que una o dos veces por semana también es normal. Ellos o ellas son así. Y hay personas que una vez a cada 15 días que también es normal. Ellos o ellas son así. La gracia de esto es encontrar el parámetro intermedio para que nuestra pareja no se sienta ofendida ni se sienta rechazada. Y también nosotros tengamos el tiempo de recuperación entre relación sexual y relación sexual. Tenemos más preguntas. Dice, hace un año abusaron de mí en bus. Solo me masturbaron con toalla húmeda. He padecido de infecciones. ¿Será que me contagiaron algo? ¿Qué hago? Soy un hombre de 20 años. No, yo no creo que se haya pegado algo por la toalla húmeda. Lo más que la toalla húmeda haya estado con agua yuca. Entonces, puede haber una infección de piel. Pero de ahí no hay ninguna enfermedad que pueda transmitirse de esa manera. Doctor, buenas noches. Soy hombre de 50 años. Me siento un poco bajo de potencia sexual. ¿Qué vitamina me aconseja tomar? Primero, hay que ver cómo está su peso, señor. Cómo está el peso suyo. Si usted tiene un peso adecuado para su estatura, pues fabuloso. Ya tenemos una cosa a favor. Pero si su peso no está bien, hay que corregirlo. Eso es muy importante. Segunda cosa, coma sano. Es muy importante que nosotros tengamos una sana alimentación. Eso no quiere decir comer en cantidades excesivas. Si no quiere decir comer balanceado. Frutas, ensaladas, verduras, una pequeña porción de carne, quizás dos o tres veces a la semana. No se necesita diario. El huevito no hay que comerlo diario también, ¿verdad? Mire cuántas cosas que nosotros tenemos que ver. Y la otra situación, si usted tiene alguna enfermedad concomitante, por ejemplo, si es diabético, si es hipertenso, pues hay que controlar esas enfermedades concomitantes y eso mejora el rendimiento sexual. Soy una mujer de 20 años. ¿Por qué al tener relaciones con mi esposo siento como que metiera algo por dentro? ¿Será que hace unos meses me dijeron que tenía quistes? Gracias por su respuesta. No, los quistes del ovario, a menos que sean excesivamente grandes, un quiste gigante, pues va a dar dolor pélvico. Pero si usted tiene, por ejemplo, un síndrome de ovarios poliquísticos, eso no le va a dar dolor durante la penetración. Por supuesto, esto se llama penetración porque introduce el pene dentro de su vagina. Y esa es la sensación que tiene usted, tener algo por dentro, porque es el pene de su pareja. Sin embargo, si usted tiene dolor, tiene molestia, hay que ver si está lubricando correctamente, porque esto para empezar es un factor importante. Segunda cosa que tenemos que evaluar es si usted no tiene venas varicosas en la pelvis, ¿verdad? Porque esto da una congestión pélvica y puede dar este tipo de molestias. En fin, hay una serie de situaciones que nosotros tenemos como especialistas que evaluar en un caso particular como el suyo. Nos vamos a ir a la pausa comercial. El reloj está marcando las 20 horas ya con 28 minutos. Regresamos con más del programa de educación Hablemos Claro de que llega gracias al patrocinio de Acción Plus. También de su Crol Vigor que contiene arginina en tabletas o ampollas bebibles con su Crol Vigor. Estás listo para la acción. Ya volvemos con Hablemos Claro de Aquí en Estéreo 100 Soy un joven que siempre está al pie del cañón. A ver si adivinan mi día. En la mañana. En la tarde. Y en la noche. Uy, así es mi día. Por eso, para estar al pie del cañón, necesito la carga completa de Astrotón H4. El único con vitaminas bioactivadoras e ingredientes naturales como el ginseng y maca. Astrotón H4. El de la carga completa para el rendimiento físico, mental y sexual. Es de Lancasco. Después de la victoria en la ciudad capital, los superchivos anhelan con meterse a zona de clasificación. Pero enfrente están los venados que se juegan la vida por la permanencia. Xelajú Deportivo Xuchitepeque. Un partido que no te puedes perder. Sábado 7 de abril. La antesala inicia desde las 19 horas. Con el apoyo de... Gallo, la mejor cerveza. Aliv, más alivio fuerte por más tiempo. Cooperativas Alcajá, más de 50 años creyendo en ti. Vital fuerte bebible, vitaminas, minerales y complejo B. Van Rural, el amigo que le ayuda a crecer. Tigo, contigo disfrutas todo el mundial en vivo y sin costo adicional. Paseo Las Américas, todo un mundo por descubrir. Vitaflenaco, contra el dolor e inflamación de origen nervioso. Cooperativa 31 de julio, tu mejor alternativa financiera. Mateco, brindamos soluciones eficientes. Cosami RL. Cosami es mi cope. Buenos días, soy un joven del campo y hoy tengo que estar al pie del cañón. A ver si adivina mi día. En la mañana. Al mediodía. Y en la noche. Hola, papi. Hola, ¿qué tal tu día, mi amor? Mucho trabajo, mi amor, pero aún al pie del cañón. Y eso porque tengo la carga completa de Astrotón H4. El único con vitaminas bioactivadoras e ingredientes naturales como el bensin y la maca. Astrotón H4. El de la carga completa para el rendimiento físico, mental y sexual. Es de Lancasco. De rodilla, de pechito, Doña Bárbara, ¡qué tecnicita! Ella contrató un préstamo en Banco Azteca y se llevó uno de los cuatro balones futboleros. Contrata el tuyo hoy mismo y gana. Sueñas, decides, logras. Banco Azteca. No importa dónde le agarró el temblor, si la construcción está hecha con el nuevo hierro AG A706, se sentirá más tranquilo. Las propiedades del nuevo hierro AG A706 permiten un mejor desempeño de la estructura de la construcción cuando hay sismos. Compre solo el hierro de la estrella, hierro AG, la marca de confianza. A Electra llegaron las pradas en caliente. Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime a solo 999, solo en Electra. La nueva botella de Lipton tiene un look con todo lo que te gusta. La naturalidad del té, la vitalidad que necesitas y ese toque de frescura. Disfruta la hora con 20% más de producto y al mismo precio de siempre. Lipton. 20 es el chip para que disfrutes de tu celular. Porque se lo pones y te olvidas de los contratos que te amarran una eternidad. Así es 20, la telefonía celular sin pajas. Pedí tu chip. Tortitas Toledo Para comer sabroso Tortitas Toledo por un quetzal Prácticas sabrosas y económicas A solo 5 quetzales la bolsita o un quetzal la unidad. Pídelas en tu tienda más cercana. Disfruta Pepsi medio litro vidrio retornable a solo 3 quetzales. 40% más que los demás al mismo precio. Pepsi siempre te da más que los demás. Vive hoy. Tiempo. Vamos a media semana y ya no das una. No eres tú, es el estrés. Deja fuera de estrés tomando sucrol vigor con L-Arginina. En tabletas o ampollas bebibles, sucrol vigor mejora la salud física, sexual y mental. Con sucrol vigor, estás listo para la acción. Consulte a su médico. Escuche este lunes 9 de abril a partir de las 7 de la mañana a los licenciados Roberto Gutiérrez, Alan Estrada y Juan Diego Morina, que nos hablarán sobre hacia dónde nos conduce la consulta popular sobre Belice en el programa Redes Ciudadanas, dirigido por el licenciado Maynor Hernández. No se lo pierda. Después de la victoria en la ciudad capital, los superchivos anhelan con meterse a zona de clasificación, pero enfrente están los venados que se juegan la vida por la permanencia. Xelajú Deportivo Xuchitepeque es un partido que no te puedes perder. Sábado 7 de abril, la antesal inicia desde las 19 horas. Con el apoyo de... Gallo, la mejor cerveza. Aliv, más alivio fuerte por más tiempo. Cooperativas Alcajá, más de 50 años creyendo en ti. Vital fuerte bebible, vitaminas, minerales y complejo B. Van Rural, el amigo que le ayuda a crecer. Tigo, contigo disfrutas todo el mundial en vivo y sin costo adicional. Paseo Las Américas, todo un mundo por descubrir. Vitaflenaco, contra el dolor e inflamación de origen nervioso. Cooperativa 31 de julio, tu mejor alternativa financiera. Mateco, brindamos soluciones eficientes. Cosami RL. Cosami es mi cope. Soy un joven que siempre está al pie del cañón. A ver si adivinan mi día. En la mañana. En la tarde. Y en la noche. Uy, así es mi día. Por eso, para estar al pie del cañón, necesito la carga completa de Astrotón H4. El único con vitaminas bioactivadoras e ingredientes naturales como el ginseng y maca. Astrotón H4. El de la carga completa para el rendimiento físico, mental y sexual. Es de Lancazco. Súper fresco. La bebida. Que refresca y deliciosa. Con sabores naturales. Y a solo dos quetzales. Su, 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 su. Súper fresco. Refresca bien frito. Su, 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 su. Súper fresco. Frito super fresco. Bebida con jugo natural. Pide el nuevo 350 ml a solo dos quetzales. En sabor manzana verde o frutas naturales. Su, 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 su. Su, 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 fresco. Frito. Su, 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 fresco. Un producto de maravilla. Gana un año de gasolina gratis con Puma. Por cada 125 quetzales recibes un cupón para el sorteo de 80 premios de gasolina gratis por todo un año. También puedes ganar uno de los 2,400 premios instantáneos en combustible. Si usas tus tarjetas del BAM recibes doble cupón. Gana un año de gasolina gratis con Puma. La nueva botella de Lipton tiene un look con todo lo que te gusta. La naturalidad del té, la vitalidad que necesitas y ese toque de frescura. Disfruta la hora con 20% más de producto y al mismo precio de siempre. Lipton. En Walmart este verano te damos más diversión por menos. Variedad de bloqueadores o protectores de IBEA 80 cada uno. Toya Scott Caloría Absorter Pack a 2 por 55. Walmart. Siempre encuentras todo y pagas menos. Continúe escuchando el programa. Hablemos claro de... Aquí en Estéreo 100. Veinte horas ya con treinta y seis minutos por Estéreo 100. Estamos presentando el programa de educación sexual Hablemos Claro. Muchísimas gracias a quienes escuchan esta radio emisora y que nos siguen a través de esta plataforma de Facebook en vivo. También llegamos gracias al patrocinio de Astrotón. Astrotón H4 con ginseng y maca. ¿Sabía que la maca alivia el estrés? Aumenta la fuerza física y te da vigor. Astrotón H4 con ginseng y maca. El toin de día y de noche. Gracias a quienes se comunican con nosotros y nos dejan sus comentarios y sus interrogantes. Gracias por la cena. Muy rica cena. Y la tertulia también. Bueno, recordarles que recibimos sus preguntas a través del 54135922. Aquí son mensajes de texto. Mensajes a través de WhatsApp 42476122. También a través de las líneas directas 77942930 y 77942931. También a través de esta plataforma de Facebook en vivo. Sandy Garrido dice, buen programa. Muchas gracias por su comentario. Tenemos varias preguntas por responder. Hola, buenas noches. Bendiciones para ustedes con una pregunta. Fíjese que tenía atrasada mi regla. Tres meses y tuve relaciones hace dos días. Me dio mareo y sentí como si entró algo en mí. Y hoy vi mi regla, pero tengo mucho dolor. Es normal, tengo 23 años. Los escucho en Totonica Pag. En este caso sí es normal el dolor que usted está sintiendo, puesto que viene de un retraso menstrual de tres meses. Lo que no es normal es que la menstruación se retrase tanto tiempo. Así es que yo el consejo que le doy es de que vaya con su ginecólogo o ginecóloga de confianza para que regulen este proceso menstrual. Soy hombre de 50 años. Me decía que hay que ver el peso y la estatura. Mido unos 65 pesos, 210 libras. Enfermedad, nada. Lo único que tengo es mala circulación, dice el médico, por estar muy gruesa la sangre. No, aquí no es problema de sangre, porque imagínese, usted mía unos 60 y pesa 210 libras. Usted tiene un sobrepeso impresionante, impresionante. Yo creo que usted es lo más que debería de pesar con unos 60 de estatura. Quizás sea 135 o 140 máximo. Eso significa que usted tiene 70 libras de más. Y el sobrepeso es una condición muy importante para que haya disfunción eréctil. Así es que yo creo que usted debe tener el consejo con un médico o doctora nutricionista. Doctor, buenas noches. ¿Por qué será que cuando tengo relaciones con mi esposo siento que se mueve algo por dentro? Gracias por su respuesta. Tengo 20 años. Bueno, lo que puede moverse es el útero. El útero está en el fondo de la vagina y dependiendo la posición en la que usted se encuentre para el momento de la penetración, pudiera haber cierto movimiento del útero. Quizás eso es lo que usted está percibiendo. Sin embargo, en algunos casos, en algunas pacientes, no digo en su caso, pero hay casos en los que hay quistes grandes de los ovarios y entonces se siente la sensación de movimiento. Fíjese que fui a un bar, no tuve relaciones con la muchacha, pero sí me hizo eyacular en mi pantalón y me ha repetido infección por E. coli. ¿Será por eso? No, no, no es por eso. La E. coli es una contaminación fecal. O sea, la esterichia coli vive en las heces fecales. Eso usted pudiera autocontaminarse si va a defecar y no se lava las manos después de defecar. Entonces, pudiera contaminarse cualquier región del cuerpo. Dice, ¿a qué edad se va la menstruación? Esto está determinado genéticamente. Hay que averiguar el promedio de edad en la que se va la menstruación en las familias. Pero en la actualidad la menstruación se está yendo entre 50 y 55 años de edad. Buenas noches, saludos cordiales desde Cantel, siempre al pendiente del programa Muy Educativo. Déjenme felicitarlos, Edvin García. Muchas gracias, Edvin. De eso se trata, de pasar conocimientos vía radio, transferir estos conocimientos a las personas que están ávidas de los mismos. Soy mujer y tengo 39 años. Tomé ácido fólico y tomat cuatro días seguidos. Menstrué y fue a los 15 días de la fecha que me había venido la menstruación. Y por eso no sé si tiene efectos secundarios el ácido fólico al tomarlo diario. Gracias por su fina atención. El ácido fólico es un suplemento vitamínico que sirve para prevenir la anomalía del tubo neural en los bebitos. ¿Cuál es esa anomalía del tubo neural? Es en la columna vertebral. Ahí no se juntan las vértebras y puede haber una hernia de las glándulas meninges. Eso se llama meningocele y puede tener muchas complicaciones para el resignacido. Por eso se toma ácido fólico, también para evitar el labio leporino y el paladar hendido. El efecto secundario del ácido fólico es náusea porque puede irritar el estómago. Pero este síntoma que usted tuvo menstrual no tiene absolutamente ninguna relación con el ácido fólico. Felicidades por su programa educativo. Soy un hombre de 40 años. Me diagnosticaron el virus del papiloma genotipo 11. Quisiera saber si hay vacuna para eso. ¿Tendrá tratamiento o no? No, no tengo nada de verrugas en el pene. Solo me hicieron un raspado y salió en el laboratorio que tengo el virus. Escuchó su respuesta. Bien. Muchos de nosotros podemos ser portadores asintomáticos de muchas enfermedades, incluyendo el virus del papiloma humano. No tener ninguna sintomatología, no tener ninguna verruga, ninguna seña. Y sin embargo, cuando nos hacen el test para determinarlo, pues ahí se encuentra. La variedad tipo 11 es una variedad que no produce cáncer. Es una variedad que se llama epiteliotrófica. Eso significa que solo va a actuar a nivel de la piel. Sin embargo, eso se puede transmitir a la pareja sexual y pudiera tener verrugas la pareja sexual. Si usted tiene eso, pues entonces lo que hay que hacer es que hay que vacunarlo para desactivar a este virus, para que usted ya no lo vaya a pegar a nadie, y no lo va a transmitir, en otras palabras, a otra pareja sexual, y para que usted no tenga consecuencias de tener ese virus ahí todo el tiempo. Los felicito. Buen programa. Soy un joven de 20 años. Tengo mi pareja. Tuvimos relaciones. Ella tenía dos días de haberle pasado su menstruación. ¿Qué riesgo puede de haber embarazo? Bueno, estas preguntas realmente, usted ya de 20 años, ya es un adulto joven. Es joven, pero ya es un adulto. Entonces, tiene que tener usted una gran responsabilidad con el ejercicio de la vida sexual. Si usted va a ejercer su sexualidad y no desea tener familia, pues no se esté jugando la vida, ¿verdad? ¿Será que quedó embarazada? ¿Será que no quedó embarazada? Y tampoco se es responsable con su pareja. Ahora, si usted tiene la intención de tener un bebé y está esperando que haya retraso y que quede alegre, esperemos que haya retraso, pues entonces se recomienda tener relaciones sexogenitales frecuentes, por lo menos en días alternos. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Hola, buenas noches. Los felicito. Buen programa. Soy un joven de 20 años. Tengo mi pareja. Tuvimos relaciones. Ella tenía dos días de haberle pasado su menstruación. ¿Qué riesgo puede? ¿Qué riesgo? Esa era la que respondíamos. Saludos desde Coatepeque. Bonito programa. Me llamo Luis. Mi pregunta es, mi esposa le pasan dos cosas. Uno, a ella a veces se le atrasa su periodo menstrual por tres a seis meses. Dos, ella tiene una pequeña bolita en el labio mayor de su vagina por el exterior y le duele cuando se lo aprieta. Tiene 20 años. ¿Qué debemos hacer? Bueno, la primera cosa es que hay que hacer diagnóstico de por qué ella tiene esos retrasos menstruales tan prolongados. Estos periodos prolongados se llaman periodos de amenorrea, de ausencia menstrual y las personas, las mujeres que tienen estos periodos tan prolongados de ausencia menstrual tienen riesgo de osteoporosis temprana. Fíjese porque no está produciendo la hormona estrógeno, por eso se prolonga el periodo. Entonces, primero hay que diagnosticar por qué el periodo es así. Y segunda situación que es muy importante es saber a qué se debe esa pequeña bolita que ella está presentando a nivel genital. Bueno, generalmente estas bolitas son acúmulos de grasa que se tapó una glándula que produce grasita ahí a nivel genital y entonces siguió produciendo la grasa pero ya no salió al exterior y son bolitas bien duras que generalmente se inflaman. Esto es algo bien sencillo de resolver en clínica. Buenas noches. Dice esta pregunta, soy un hombre, manda los resultados de los exámenes, soy un hombre de 38 años, lo escucho en Totón y Capán, me hice un cultivo seminal y me gustaría que usted me lo explicara, el contenido del resultado, si todo está normal, solo que deseo engendrar un bebé con mi esposa, doctor, y por eso, ay, quiero que todo esté bien, etcétera, etcétera. Y ahí vienen los resultados. Le recordamos que el programa llega gracias al patrocinio de, también de Astrotón H4 con ginseng y maca, el toin, de día y de noche. Encuéntrelo en su farmacia favorita. Recuerde que es la carga completa para el rendimiento físico, mental y sexual. Muy bien. Estaba revisando el informe de laboratorio que usted finalmente nos ha enviado y lo que dice ahí que usted tiene una infección en el líquido seminal y es una infección por una bacteria y ahí le clasifican los antibióticos a los que es sensible la bacteria y a los que es resistente la misma. Hay que elegir con su médico en la lista de los antibióticos que son sensibles. En ese momento, pues, se le va a dar usted un tratamiento. El tratamiento para los problemas de infección del líquido seminal son largos, a veces son de dos o tres semanas porque el antibiótico penetra poco a ese nivel. Entonces, por eso hay que prolongar un poquito los antibióticos. En resumen, usted tiene una infección a nivel del líquido seminal, la cual es susceptible de curar si eligen correctamente el antibiótico. Tenemos más preguntas. Felicidades, bonito programa. Soy una mujer de 36 años. ¿Habrá alguna vitamina para que yo pueda tener deseo sexual? Porque a veces he tenido problemas con mi esposo porque yo no deseo nada. ¿Y qué puedo hacer? Espero una respuesta. Los escucho en San Cajá. Una vitamina como tal, en este caso, no hay. Usted tiene 20 años, es una mujer muy joven, su apetito sexual debiera de estar a flor de piel. Eso significa que usted se debería de excitar muy fácilmente. Explicamos con anterioridad las causas por las cuales una mujer o una persona dentro del ámbito de una pareja puede disminuir su apetito sexual o incluso anularlo. Sin embargo, pues yo creo que en este caso habría que revisar primero su sistema hormonal y segundo, hay que platicar con respecto a su vida en pareja. Recuerda que recibimos sus mensajes a través de WhatsApp 4247-6122, mensajes de texto a través del 5413-5922. Soy mujer, tengo 42 años, estaba usando el método de Yadel, venció y ahora estoy usando la ampolla del mes, pero ya tengo cinco meses de usarla. Ya no vino mi periodo, será normal. Utilizo ciclofem. El medicamento es bueno, es un excelente medicamento, pero en algunos casos viniendo de la inyección de tres meses o del Yadel, perdón, que puede atrofiar la formación de la capa que se llama endometrio, que es la capa de la cual deriva la menstruación y luego vamos a un anticonceptivo de nuevo hormonal, entonces podemos tener este tipo de atrasos menstruales. Yo considero de que usted siga inyectándose en la fecha en que le corresponde para evitar el embarazo y más adelante pues ya el periodo menstrual se va a restablecer. Fíjese que soy una señora de 23 años, por varios meses me inyecté una de planificación de cada tres meses. Hace poco quedé embarazada, llevaba tres meses y hace tres días perdí a mi bebé, me hicieron un legrado. ¿Por qué perdí a mi bebé? Será por las inyecciones y qué puedo hacer de tratamiento. Las inyecciones no producen aborto, señora. Así es que si usted está pensando en eso, pues yo le aclaro, no producen aborto las inyecciones. Así es que hay muchas otras causas, por ejemplo, infecciones del tracto urinario, por ejemplo, malformaciones congénitas. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿lo que le extrajeron a usted cuando le hicieron el legrado, lo enviaron a estudio de patología o no lo enviaron a estudio de patología? Porque el estudio de patología nos dará luces con respecto a qué pudo haber pasado internamente. Mujer de 21 años, mi menstruación me venía cada tres meses cuando estaba soltera. Hace un año me casé y mi menstruación me vino a un mes y medio o dos meses. Me varió y hace un par de meses me quedó a los tres meses. ¿Qué debo hacer para quedar embarazada? Lo primero es regular la menstruación. Con esa menstruación tan irregular, sus posibilidades de embarazo son menores. No digo que no se vaya a embarazar. Seguro que sí se va a poder embarazar, pero va a llevar muchísimo más tiempo. En cuanto a que sí le regulan la menstruación, pues prontamente usted quedaría embarazada. Dice, ¿es normal que me dé taquicardia cuando me viene la menstruación? Aparte, me siento muy mal con dolor de cuerpo. Si usted tiene taquicardia con la descarga menstrual, habría que hacer un examen de sangre en busca de anemia, porque la anemia puede ser agravada con cada periodo menstrual. ¿Sufro de dolor al haber mucha excitación? ¿Será normal? Tengo 29 años, ya se lo dije a mi esposo. El dolor puede ser que hay congestión pélvica, las venas de la pelvis se dilatan mucho y ese dolor con la excitación excesiva seguramente que se resuelve teniendo usted uno o varios orgasmos. Un abrazo para Rosario Mazariegos Colón. Bonito programa, dice, bendiciones. Doctor Sergio Fuentes, sigan adelante. Siempre escucho el programa. Es un comentario a través de Facebook en vivo. Muchas gracias por su fiel sintonía. Muchas gracias por tenerle aprecio al programa. Le cuento, Rosario Colón, que ya vamos a cumplir 10 años al aire el próximo mes. No, este mes, el 15 de abril. El 15 de abril cumplimos 10 años. Muchas gracias a todos por su sintonía. Recordar que pueden seguir enviando sus mensajes a través de WhatsApp 4247-6122. Joven, soy una joven, tuve relaciones con mi novio y tenía un día de haberme pasado mi menstruación. ¿Será que puede quedar embarazada? Mira, es una pregunta repetitiva y es lo que yo insisto, o lo que insistimos aquí en el programa. Primero, si usted va a tener actividad sexogenital, de veras tiene que plantearse una pregunta que es clave. ¿Quiero tener bebés o no quiero tener bebés? Si usted dice, no, todavía estamos muy jóvenes, nos tenemos que conocer, me tengo que graduar primero. O el caballero dice, no, pues yo voy a hacer un patrimonio para poderme llegar a casar con usted y vivir con usted. Pero tengamos actividad sexual y usted dice, sí, está bien, tengámosla. Pues entonces sean responsables y tengan un buen método anticonceptivo. Buenas noches, soy una mujer de 35 años y mido 1 metro con 65 de estatura y quiero subir de peso porque no me siento bien. Así, peso 128 libras y siempre que tomo vitaminas me da reflujo. No sé qué vitaminas no va a tomar o inyectarme. Muchas gracias. Sí, primero hay que investigar cómo funciona su glándula tiroides porque sí, para su estatura, el peso, pues es un buen peso, la verdad, está en un buen peso. Sí, está en un buen peso, su índice de masa corporal estará entre 21 y 22 máximo, entonces a mí me parece que es un buen peso. Pero hay personas que dicen, no, yo quiero tener un poquito más de colchoncito en el cuerpo, ¿verdad? Quiero que mis atributos mejoren también, mi figura mejore, porque es cuestión de autoestima. Esto es bien individual, yo a veces digo, bueno, yo estoy muy bien así estando flaco, pero alguien va a decir, no, estás muy flaco, mejor, en fin, yo creo que lo primero hay que investigar una causa hormonal. Glándula tiroides a mí me parece una buena opción para iniciar, segundo, ver cómo está el perfil ovárico para brindar un tratamiento. Todos los tratamientos para aumentar peso son tratamientos de manejo muy delicado, porque tenemos que ver que aumente peso en cuanto a masa muscular y no a índice de grasa corporal. Dice, sufro de dolor al haber mucha excitación, ¿será normal? Tengo 29 años, ya se lo dije a mi esposo y había respondido esa pregunta, ¿me puede dar el número de teléfono del doctor? Con muchísimo gusto, de verdad que no había dado la dirección de su clínica. Clínica del doctor Sergio Fuentes está en Policlínica, Policlínica se encuentra en el condado Santa María sobre la avenida Las Américas. Debe realizar previa cita, marcando el 77-6708-52, se lo voy a repetir, 77-6708-52 para que usted pueda hacer previa cita. Buenas noches, después de una operación de un mioma que se encontraba fuera del útero, ¿en cuánto tiempo se pueden tener relaciones sexuales? El mioma es un tumor benigno que crece en el útero, crece en el músculo del útero, unos crecen dentro del músculo, otros se van a la cavidad uterina y otros del músculo hacia afuera, que seguramente debe haber sido el caso suyo. La operación que se realiza o que se efectúa se llama miomectomía, que consiste en retirar el mioma. Mioma es lo mismo que fibroma, es el mismo tumor, solo que tiene dos nombres. Se retira y entonces uno le dice a la dama, mire, no vaya a quedar embarazada en los siguientes seis meses, en lo que eso termina de cicatrizar. Pero su actividad sexogénita, usted la puede iniciar al mes de la cirugía. Doctor, disculpe, no le entendí, ¿qué me aconsejó? Soy el hombre de cincuenta años y peso doscientas diez libras, que mide un metro sesenta y cinco, tiene mala circulación, eso. Bueno, en conclusión, para no alargar la respuesta, que sí nos extendimos un poquito respondiéndole, usted debe bajar de peso, señor, usted tiene obesidad y la obesidad le va a afectar la erección, así que debe bajar de peso. ¿Será que el preservativo es seguro como método, ya que lo llevo usando un año? Gracias por su respuesta. El condón o preservativo es un método anticonceptivo muy eficaz que se utiliza en situaciones de urgencia o de emergencia. No debe ser un método que se establezca como tal. Si usted ya tiene un año de tener actividad sexogenital, definitivamente que usted tiene que tener otro método anticonceptivo con su pareja. El condón, pues, es bastante seguro cuando se utiliza de manera correcta. ¿Cuál es el uso correcto del condón? No tener ningún roce genital genital si el condón no está puesto. Al calzar el condón, usted puede penetrar, puede tener su actividad sexogenital, tiene eyaculación, retira inmediatamente el pene, inmediatamente la eyaculación, porque si lo deja dentro de la vagina unos segundos, el pene lo que va a hacer es que se va a poner flácido y el condón se va a quedar adentro. Entonces, ese va a derramar el contenido. El método del condón tiene una eficacia anticonceptiva del 65 al 70%, quiere decir que tiene una tasa de falla del 30 al 35%. Tenemos más preguntas. Después de una operación de un meuma que se encontraba, esa había respondido. Doctor, buenas noches, gracias por su respuesta. Disculpe la pregunta, ¿dónde consigo la vacuna del papiloma o tendrá usted la vacuna? ¿Podría visitarlo? Bueno, si usted desea, con mucho gusto puede visitarme en la clínica. La idea de esto es de que usted sepa que hay una vacuna que puede prevenir las complicaciones del virus del papiloma humano. Esa es la idea. Los médicos ginecólogos, todos los médicos ginecólogos, me imagino, disponemos de la vacuna del virus del papiloma humano. Solo que hay dos tipos de vacuna. Una vacuna que se llama tetravalente y la otra que se llama polivalente. Tetravalente solo es para cuatro variedades y la polivalente es para todas las variedades del virus del papiloma humano. Tengo una pregunta, estoy buscando un bebé y no consigo quedar embarazada. Cuando mantengo relaciones sexuales con mi pareja, gran parte del semen se me sale de la vagina y no entiendo por qué razón. ¿Puede ser dificultad para conseguir el embarazo desde Totonicapan? Fíjese señora que el semen está compuesto por espermatozoides y líquido seminal. Eso es lo que va junto en ese líquido que se eyacula, que se expulsa del pene. Y los espermatozoides impregnan el cuello, quiere decir que se quedan prendidos del cuello del útero. Y el líquido es expulsado del cuerpo, tiene que ser expulsado del cuerpo. Eso es lo natural y lo normal que debe suceder. Pero le voy a comentar una situación. Los problemas de fertilidad son 50% de origen femenino y 50% de origen masculino. Así es que hay que investigar a ambos. ¿Sabía usted que la maca alivia el estrés aumenta la fuerza física y te da vigor? Tome astrotón H4 con ginseng y maca el toin. De día y de noche. Mujer de 21 años, gracias por su respuesta. ¿Qué método me recomienda para regular mi menstruación? Bueno, lo primero que hay que hacer es diagnóstico señora. Fíjese que nosotros estamos acostumbrados a que, mire doctor, denme el tratamiento porque eso es lo que yo necesito. Pero suceden casos en los cuales se da el tratamiento y se da un tratamiento en base a lo que el corazón nos dice a los médicos. Y no funciona. Y vuelven a acudir y otro tratamiento así y no funciona. Lo mejor es investigar. Esa es la mejor inversión que usted puede hacer. En investigar para dar con la causa específica y de ahí corregirlo todo. ¿El papiloma humano ya no se quita? ¿Le hace esta pregunta desde Salcajá? No, esa es una enfermedad incurable. Quiere decir que no hay una pastilla o una inyección que lo cure. Pero sí lo podemos inactivar, lo podemos dejar ahí como que dice congeladito, en la refri, donde no moleste, donde no se le pega a nadie y donde no nos dé complicación a nosotros los hombres de cáncer de próstata y a las mujeres de cáncer cérvico uterino. Momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. El reloj está marcando las 21 horas 9 de la noche en punto. También llegamos gracias al patrocinio de Astrotón H4 con Ginsen y Maka. El Toin. De día y de noche. Ya volvemos con Hablemos Claro de Aquí en Estéreo 100 20 es el chip para que disfrutes de tu celular. Porque se lo pones y te olvidas de los contratos que te amarran una eternidad. Así es 20, la telefonía celular sin pagas. Pedí tu chip. Somos estudiantes, trabajadores, amigos, familia. Somos deportistas reales. Somos Revive. Disfruta por tiempo limitado el nuevo sabor blue. Rehidrátate a toda hora. Un producto de maravilla. A Electra llegaron las curradas en caliente. Llévate una TV Sony 4K de 49 pulgadas a solo 4,999. Solo en Electra. Todo comienza hace 29 años, cuando decidimos ser parte del desarrollo. Creyendo en nuestra gente por medio de cada préstamo. Construyendo un futuro próspero. Teniendo como base el ahorro. Y valorando el esfuerzo con cada remesa de nuestra gente fuera del país. Encuéntranos San Martín, Zacatepeque, San Juan, Ostuncalco, Quetzaltenango, San Francisco, El Alto. Próximamente, Agencia Totonicapal. Operativa 31 de julio. Amigo guatemalteco, cuando vengas de compras a Tapachula, no te vayas sin probar los deliciosos tacos del restaurante El Jardín de Estefanía. En Hotel Tapachula, además, te ofrecemos un menú completo de platillos bien mexicanos y nuestro variado desayuno buffet por tan solo 120 pesos. Te esperamos en Novena Calle Poniente, número 17, cerquita del Parque Central en Tapachula. Reserva al teléfono 0052-962-626-6060 o al correo hoteltapachula.outlook.com Vamos a media semana y ya no das una. No eres tú, es el estrés. Deja fuera de estrés, tomando sucrol vigor con L-Arginina. En tabletas o ampollas bebibles, sucrol vigor mejora la salud física, sexual y mental. Con sucrol vigor, estás listo para la acción. Consulte a su médico. Este verano hagamos de la prevención una tradición. Disfruta Pepsi medio litro vidrio retornable a solo 3 quetzales. 40% más que los demás, al mismo precio. Pepsi siempre te da más que los demás. Vive hoy. Tiempo. Hoteles en la ciudad capital, cerca de la zona financiera, cerca de centros comerciales. Aquí está. No busques más. Hotel Santander Plaza, en el corazón de la zona viva de la capital. 15 calle 352, zona 10. Reserva al 2384-9300. Y aprovecha la tarifa chapina. 57 dólares más impuestos en habitación sencilla o doble, con desayuno e internet de cortesía. Conozca nuestro espacio. Quédese por nuestro servicio. Continúe escuchando el programa. Hablemos claro de... Aquí en Estéreo 100. Muchísimas gracias a todos por continuar en Sintonía del 100.3 y a través de esta plataforma de Facebook en vivo. En las próximas semanas habrá una sorpresa, ¿verdad? Una sorpresota, así es que esté pendiente, por favor. Llegamos gracias al patrocinio también de Sucrol Vigor, el frasco verde para la materia gris, pero que también le ayuda a usted con el estrés. Recuerde, tome Sucrol Vigor. Tenemos varios mensajes, pero antes queremos recordarle que la clínica del doctor Sergio Fuentes está en Policlínica. Policlínica está en el Condado Santa María sobre la Avenida Las Américas. Debe realizar previa cita marcando el 77-6708-52. Hablando de papiloma, una dama le diagnosticaron y un buen día me dijo que le dijo el ginecólogo que ya no tenía que ser, que se había curado y que tenía relaciones y que ya no le molestaba. O sea, ¿qué le engañaron? La manifestación clínica fue la que ya no se dio, pero el virus seguramente que usted lo tiene a nivel genital. Yo no sé si la engañaron o no, señora, pero lo que dice la teoría es de que uno puede eliminar la manifestación clínica, pero el virus va a radicar a nivel genital. Por eso es que toda paciente que tiene antecedente de haber tenido alguna vez en su vida una manifestación clínica del virus del papiloma humano, no debe de tener parto por vía vaginal, porque el virus puede estar ahí e infectar a la criaturita cuando nazca. Así es que yo pensaría que para inactivar el virus lo mejor es la vacunación. Felicidades por su programa, los escuchamos, mi esposa y yo, en Tlaxcala, México, Valentina, Reina y Luis Alfonso. Hasta México, un saludo. Tlaxcala, es un lugar precioso, yo estuve alguna vez en Tlaxcala y me parece que es un lugar maravilloso. Así es que un abrazo a ustedes, hermanos mexicanos, y muchas gracias por la sintonía del programa. Este es un programa educativo sexual, se transmite todos los jueves, de 8 de la noche a 9.30. No sé cómo están ustedes con el horario de verano ahorita, pero ya hay horario de verano. Creo que van adelantados una hora. Una hora adelantados ustedes, entonces haga las equivalencias para no perderse el programa jueves a jueves. Soy un hombre de 55 años, tengo diabetes y presión alta. Últimamente he padecido de disfunción eréctil. ¿Qué es lo que me puede recomendar? Bueno, la diabetes es una enfermedad que incrementa los depósitos de las pequeñas grasas de colesterol y triglicéridos al nivel de la microcirculación. Y dice usted que el pene se erecta porque llega mucha sangre a los músculos del pene, que son como esponjas, se llaman cuerpos cavernosos, se llenan de sangre y la entrada está totalmente abierta de sangre, llega toda la sangre y la salida de esa sangre está reducida. Entonces, por eso el pene queda erecto, se pone duro, pero cuando hay problema de diabetes y de hipertensión, hay depósitos de colesterol y triglicéridos a nivel de la pequeña circulación y entonces la llegada de la sangre ya no va a tener la fluidez necesaria para mantener la erección. Soy una mujer de 20 años, tengo un bebé de casi 2 años, actualmente estoy usando la inyección de 2 meses, pero cuando tengo relaciones sexuales al día siguiente empiezo a sangrar y me dura casi 8 días el sangrado. No tengo relaciones frecuentemente, sino que a cada 15 días o a veces más y después de finalizar el acto se me inflama y me duele mucho, aunque haya lubricación. Gracias por su respuesta. Ese es el problema de la inyección bimensual. Es un problema muy frecuente, lo que se llama spotting y el spotting es un manchado que se puede relacionar o no con la relación sexogenital. Debe de cambiar método anticonceptivo. Tenemos más preguntas a través de mensaje de texto y a través de WhatsApp. Doctor, buenas noches, soy un hombre de 30 años. Cuando tenemos relaciones con mi esposa, no tardo nada. ¿Será que es eyaculación precoz? ¿Será que hay solución para eso? Sí, definitivamente esta es eyaculación precoz. Sí hay solución para esta situación y a veces la solución es con medicamentos y otras veces la solución es con pequeños ejercicios que imponen los urológos para lograr retardar la eyaculación. Más preguntas. Doctor, buenas noches. Quisiera saber qué problema tengo cada vez que tengo relaciones sexuales con mi esposo. Él no tarda nada y él dice que es mi culpa porque yo succiono el pene. De ninguna manera es culpa suya, señora. Esta es una situación que se da en lo particular en el lado de su pareja sexual. Usted tiene una actividad sexual normal y él lo que tiene es una eyaculación precoz. Muchas veces nosotros como hombres no aceptamos lo que nos está pasando, nos afecta nuestra masculinidad en determinado momento. Lo que le decimos a nuestra pareja, tú eres la del problema, tú eres la que me excitas tanto, dicen en algunos casos. Y en este caso, pues obviamente, él debe tratarse la eyaculación precoz. Gusto en saludarles, excelente programa. Mi esposa al llegar al orgasmo me rechaza, pues dice que le lastima la penetración. Tiene 44 años. Muchas mujeres cuando tienen un orgasmo y es un orgasmo intenso, entonces lo que ya no quieren es tener el estímulo en el momentito porque ya lejos de provocarle placer, lo que le provoca es molestia. Entonces, comprenda a su esposa, retire el pene unos minutos, un momento, platique con ella y vuelvan a reiniciar su actividad sexogenital. Felicitaciones por el programa. Disculpe, doctor. Fíjese que estaba usando la inyección de tres meses. ¿En cuánto tiempo puedo quedar embarazada? La inyección de tres meses es importante recordar que solo debe utilizarse en el primer año posparto. Si se utiliza más allá del primer año posparto o si ni siquiera se relaciona al parto y se utiliza por tiempo prolongado, puede como consecuencia provocar osteoporosis. Y eso está comprobado científicamente de que sí puede provocar osteoporosis. Cuando una paciente, una persona está usando la inyección de tres meses y quiere embarazarse, el embarazo se logra de seis a nueve meses después de que se haya vencido la última inyección. Doctor, ¿se recuerda que saludamos a Valentina y Luis Alfonso en México? Sí, así es. Bueno, pues dice que allá son las diez de la noche con seis minutos y que nos escuchan desde las ocho. Felicitaciones, buenas noches, saludos y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es una hora de diferencia la que tenemos con ustedes. Así es que muchas gracias por su sintonía. Un abrazo también para ustedes. Gracias, doctor. Soy el hombre del cultivo seminal. Gracias por su respuesta. Muy fino. Y con esa infección, con eso no puedo embarazar a mi esposa, doctor, porque ya llevamos seis meses en busca del embarazo y mi esposa no ha quedado. Ese es un semen de mala calidad. El semen que está infectado es un semen de mala calidad y por lo tanto no va a lograr embarazar rápidamente. Es muy sencillo. Su médico tiene que indicarle el antibiótico pertinente, se cura y el embarazo se logra de manera sencilla. Hola, doctor y Helen. Dios los bendiga. Tengo una pregunta. ¿A las cuántas semanas de dar a luz una mujer embarazada? El embarazo dura en promedio 40 semanas. 40 semanas, 280 días. Eso es lo que dura en promedio el embarazo. Buenas noches. Perdone, ¿qué posibilidad hay de que un hombre después de los 60 años pueda engendrar todavía? Sí, claro. Los hombres pueden engendrar incluso hasta los 70, 75 años de edad, pero ya pueden generar anomalías congénitas. El síndrome de Down también se asocia a la pareja masculina añosa. Recuerde que puede enviar sus mensajes a través de WhatsApp 4247-6122, mensajes de texto 5413-5922. Doctor, muy buenas noches. Tengo un problema. Cada vez que viene mi periodo menstrual me duelen mucho las mamas y siento una fuerte presión en el área donde están los ovarios. El problema es que me ha durado hasta 30 o 40 días el periodo menstrual. ¿Uso la T? El periodo menstrual no debe durar más allá de 10 días, hablando de un tiempo muy largo, pero si usted está sangrando 30 o 40 días, eso es un problema ya que hay que corregir. El sangrado prolongado puede producirle complicaciones muy serias, tales como anemia, por ejemplo. Puede producirle también problemas de irritación genital. Puede producirle también disminución de la fertilidad. Así que hay que averiguar lo más pronto posible por qué es ese sangrado. Uno diría, a priori, ¿verdad? Así de manera rápida diría uno, ah, bueno, pues es la T la que tiene puesta, pero de pronto que la T está bien y usted tiene alguna otra condición médica por la cual está sangrando de esa manera. ¿El alcohol afecta la pureza del semen de alguna manera? Le preguntan. No, el alcohol lo que afecta es la erección. Un poquito de alcohol puede propiciar una buena erección, pero un poquito más allá de la medida pertinente, pues puede dar disfunción eréctil. Soy un joven de 29 años y me gustaría saber por qué cuando me masturbo parado no acabo, solo debajo de mi mano. Bueno, ¿y me compré una vagina y me cuesta eyacular con el masturbador? Sí, lo que sucede es que el cuerpo humano está hecho para masturbarse de manera eventual. Si usted ya hasta compró su phantom, su muñequita, quiere decir que usted está siendo adicto a la masturbación. Eso no está bien. Haga ejercicio, tenga un buen método de lectura, practique un buen deporte, un arte, y eso le va a ayudar mucho. Buenas noches. ¿Por qué es malo usar el condón más de un año? ¿Qué le sucede a la mujer o al hombre? Gracias. Yo creo que me malinterpretó. No es malo usar el condón más de un año. No es malo, lo aclaro. Y si tuviera letras mayúsculas en la expresión, diría, no es dañino usar el condón más de un año. Lo que sucede es que, porque si son una pareja establecida, van a tener que sacrificarse utilizando un condón. Recuerde que también puede propiciar alergia a nivel genital al material de que está hecho el condón. Eso se llama alergia al látex. Felicidades por el programa. Quisiera saber qué puedo hacer cada vez que tengo mi periodo menstrual, sufro de cólicos. Soy una mujer de 24 años. No tengo quistes. Dice que es parte del periodo. Bueno, los cólicos no necesariamente se asocian a quistes. Puede ser una enfermedad que se llama endometriosis también la que puede dar mucho dolor con la menstruación. Entonces, cuando usted está menstruando, deben de hacerle un ultrasonido de manera rápida para que se documente si hay sangre en la cavidad pélvica o no la hay. Pero la endometriosis, en el caso particular suyo, es una buena opción diagnóstica. ¿En qué posición se puede conseguir una nena? Le preguntan, doctor. Las niñas no se consiguen en ninguna posición. La verdad, puede engendrar varón o hembra independiente de la posición sexual en que usted tenga su actividad sexogenital. Los felicito por el programa. Soy una mujer de 21 años. Tengo otra pregunta. ¿Por qué cuando me baja la menstruación me duelen los pechos? Si antes cuando estaba soltera no me dolían. No tiene la culpa su esposo. Lo que sucede es que usted tiene ahorita lo que se llama tensión premenstrual y eso da dolor mamario. El dolor mamario se llama mastodinia. Recuerde que la clínica del doctor Sergio Fuentes está en Policlínica. Policlínica está en el condado Santa María sobre la avenida Las Américas. Debe realizar previa cita marcando el 777-07-0852. Los saluda Carmen de Shecarajcoj. Gracias por su programa. Aprendí muchas cosas. Bendiciones. Siga adelante. Feliz noche, doctor, dice. Mire, miren, qué interesante recibir un mensaje que nos dice, mire, escuché el programa y aprendí. Qué bueno. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que todos aprendamos. Ustedes allá en casa y nosotros aquí en cabina también aprendemos. Doctor, excelente programa. Felicidades. Quisiera saber qué puedo hacer. Fíjese que cada vez que penetro a mi esposa no tardo ni tres minutos. ¿Será eyaculación precoz? Sí, señor, es eyaculación precoz. Hay que averiguar algunas situaciones. Una, infección urinaria. Segunda, uretritis. También puede haber eyaculación precoz. La otra cosa, infecciones de la piel o del glande, que es la cabeza del pene. Y la otra situación puede ser varicocele, venas varicosas que aumentan la temperatura a nivel genital. Todo esto, una vez se ha descartado, pues ya pasamos a la parte emocional o psicológica del paciente para poder resolver la situación. Excelente programa. Tengo 39 años. Quisiera preguntarle si es cierto que al realizarme la vasectomía voy a perder el deseo sexual. De ninguna manera, la vasectomía no tiene que ver ni con la preferencia sexual, porque ese es uno de los temores, ¿verdad? Que dicen, no, ya no me va a gustar mi esposa, me va a gustar el jardinero. De ninguna manera, no tiene nada que ver con eso. Tampoco tiene que ver con el apetito sexual. El apetito sexual es muy importante que sepamos que viene de lo que estamos viendo, de lo que estamos sintiendo. De ahí viene el apetito sexual. Y la erección tampoco se pierde, no hay disfunción en el éctil después de la vasectomía. Tenemos más preguntas a esta hora de la noche. Felicidades por el programa. Mi pregunta, mi esposa es diabética. Hace unos dos años la veía con apetito sexual. Ahora no quiere. Si lo hacemos casi cada ocho días, será por su enfermedad. Soy Francisco, tiene 38 años. 56 años, perdón. Y ella 38. Muy bien. La diabetes es una condición clínica que puede disminuir el apetito sexual en cuanto a que hay infecciones por hongo a nivel genital, en cuanto a que hay también problemas a nivel de las terminales nerviosas que van a inervar el resto del cuerpo. Así es que yo creo que lo mejor es controlar esa diabetes, que ella tenga un buen peso o tenga una buena dieta, consuma regularmente los medicamentos, haga ejercicio y entonces se va a restablecer de nuevo el apetito sexual. Saludos en cabina, buen programa. Los visualizo en el centro de Los Ángeles, California. Bendiciones, dice el Sagitario Chávez. Eso, Sagitario Chávez. Un abrazo para vos. Uts, pin, pin. Ah, es súper uts. Buenas noches, doctor Sergio y Helen. Soy Ariel de Tuscla Gutiérrez, Chepas. Un abrazo para él. Tengo 24 años, soltero. Desde hace unos meses mi pene me pica mucho, me duele y cuando orino me arde levemente. Saludos cordiales. Bueno, si hay picazón a nivel de la piel del pene, es una infección en esa región y la infección más frecuente es por hongo, es lo que da una picazón excesiva a nivel de la piel del pene. Si usted tiene ardor para orinar o molestias para orinar, también es importante que se haga un examen de orina porque no podríamos descartar que haya una infección del tracto urinario. ¿Cuál es el tiempo ideal para durar en una relación sexual? El tiempo ideal, papel y lápiz, por favor, el tiempo ideal es cuando vemos que nuestra pareja tiene uno, otro y otro orgasmo. Ese es el tiempo ideal. Una pregunta, ¿qué doctor puedo visitar por la eyaculación precoz? Al médico urólogo. Es el especialista que puede verle desde ese punto de vista. Soy una señora de 40 años, no tengo actividad sexual. No sé por qué cada vez que como o tomo una pastilla voy al baño con diarrea. Ya tomé el ansoprazol, ya tomé perenterol, siento mejoría y después vuelvo a lo mismo y siento que tuviera algo por fuera atrás. Disculpe la pregunta. Sí, eso no tiene nada que ver con que tenga o no actividad sexogenital. Es un problema que debe ser corregido por el médico gastroenterólogo o el enterólogo, que es el que va a trabajar en este nivel intestinal y le va a corregir. Si usted siente que algo le sale atrás, es bastante probable que sea un hemorroide, que está sintiendo usted ahí. Entonces, hágase examinar lo más pronto posible. Recuerde que puede enviar sus mensajes a través de WhatsApp 4247-6122, mensajes de texto 5413-5922 o a través de esta plataforma de Facebook en vivo. Le comento que cuando tengo relaciones con mi esposa me duele debajo del glande. Yo veo que se me hiere levemente y me arde al penetrar. Eso se llama balanitis, es una infección a ese nivel. Hay que hacer un frote para saber que germen es el que está actuando ahí y darle el tratamiento oportuno. Se llama balanitis, recuerde el nombre. Nuestro amigo de Tuxtla Gutiérrez dice que la picazón y el dolor es por dentro. Sí, por eso es importante hacer un examen de orina. Por favor, amigo, haga su examen de orina. Es muy importante. Buenas noches, felicidades por el programa. Mi pregunta es que mi esposa tiene unos dolores o como calambres después de que tenemos relaciones sexuales. Dice que los calambres son en el área del útero. ¿Esto es normal, doctor? Me preocupa. La pregunta más importante que yo le haría a su esposa y que ella tendría que responder con toda honestidad, no para complacerla a usted en su ego, sino con toda honestidad. Señora, ¿usted tiene orgasmo o no tiene orgasmo cuando tiene relaciones? Porque si solo se excita y no tiene orgasmo, puede venir ese dolor. Felicitaciones por el programa. Los escuchamos en la zona número 3. Tenemos más preguntas a través del 5413-5922. Buenas noches. Quisiera preguntarle al doctor, ¿por qué cada vez que me masturbo siento que me arde el pene? Logro eyacular y cuando voy al baño me arde al orinar. Es posible que se esté manipulando mucho el pene y que tenga una uretritis. Entonces haga un examen de orina, de preferencia la primera orina de la mañana para diagnosticar el proceso uretral. Aquí hay una pregunta. Doctor, tengo 32 años y estoy operado para no tener hijos. Tengo un flujo blanco como fuera chique. ¿Cuál sería el tratamiento? Muchas gracias. Aquí estoy escuchando en Totonicapán. ¿Qué médico puedo visitar? Tiene que visitar al médico ginecólogo o ginecóloga. Es muy importante porque si usted tiene un flujo anormal, definitivamente que debe ser tratado. Que le recetemos algo por la radio, pues no le vamos a recetar porque sería irresponsable indicarle un medicamento. Ahora, a propósito de esta pregunta, quiero decirles varias cosas. La primera situación es, si usted tiene flujo vaginal, recuerde que todas las mujeres tienen humedad genital. Hay mujeres más húmedas que otras. Eso es totalmente normal. Pero si el flujo vaginal tiene mal olor, le da picazón genital, le da ardor a nivel de los genitales, le molesta durante la actividad sexual, entonces ese flujo sí es infeccioso. En ese momento sí hay que tratarlo. Bueno, tenemos que darle las recomendaciones al público radio. Escucha, el reloj marca las 21 horas ya con 25 minutos. Queremos agradecer la sintonía de todos y cada uno de ustedes. Cada pregunta enriquece el programa. Cada pregunta hace que muchas personas que no se atreven a realizar esa misma interrogante, pues encuentren una respuesta. Y este es el objetivo de este programa de educación sexual que este 15 de abril estará arribando a sus 10 años de estar al aire. Bueno, en primer lugar quisiera comentarles de que si ustedes tienen actividad sexogenital, a propósito de las preguntas que nos hicieron hoy, y no quieren tener bebé, pues tengan un buen método anticonceptivo, un anticonceptivo confiable. El condón, quiero repetirles que no es malo utilizarlo hasta toda la vida, si ustedes así lo desean, pero puede producir alergia a látex a nivel genital en la dama. La otra situación es, si es un método que tiene una tasa de falla entre el 30 y el 35% para evitar el embarazo, y hay métodos que tienen el 99% de eficacia, una tasa de falla menos del 1%, pues yo usaría el que es más seguro definitivamente, y esa sería la recomendación. Tenemos unas últimas preguntas, doctor Maratónica. Las respuestas, por favor. Le hablo de San Marcos. ¿Por qué será que después que termino de masturbar me sale un líquido blanco y aún me dan ganas? Me llamo Rosy. Rosy, lo que sucede es que hay mujeres que tienen más de un orgasmo, entonces si usted se masturba y le sale ese líquido blanco, es parte de la eyaculación y parte del líquido que lubrica la vagina, la vulva, los genitales externos también, entonces con el frote se vuelve como lechoso, como blanquecino. Si usted tiene deseos de continuar, pues definitivamente que usted es una mujer que es multiorgásmica, y eso es lo que está sucediendo. Buenas noches. ¿Qué se puede hacer? Dice en la espinilla por vena varicosa. Mi esposa está embarazada, tiene 40 años. Gracias, lo escuchamos en Mazati. Bueno, si está embarazada hay que esperar a que resuelva. No se puede trabajar en las venas si no se ha resuelto el embarazo. Tengo 40 años, no tengo matriz. Cuando tengo relaciones sexuales al otro día me duele el vientre, como que ya me va a venir la menstruación y a los pocos días me viene un líquido de un fétido olor. Esto también me pasa cuando me masturbo. Entonces seguramente que usted tiene una infección vaginal, debe de acudir a consulta. Vaya con su médico de confianza. No tiene que venir hasta aquí a Xenla, no tiene que llegar a mi clínica, sino vaya con su médico de confianza, consultele esto, le va a examinar, y sea sincera, pues cuéntele esto que nos está describiendo. La clínica del doctor Sergio Fuentes está en Policlínica. Se ubica sobre el condado Santa María, sobre la avenida Las Américas. Previa cita al 77-6708-52. Te repito, 77-6708-52. Al tener sexo anal, podría quedar embarazada mi pareja. Felicidades por los 10 años adelante. Muchas gracias por las felicitaciones. El sexo anal no embaraza a nadie. Absolutamente no. No hay comunicación entre el ano y el área pélvica en donde están los ovarios. Queremos agradecerle a Franzen Control Central. Mis respetos para usted. También para Gerber Tash, aquí pendiente de que la transmisión a través de Facebook en vivo salga al 100%. Muchas gracias, Gerber. También doctor Sergio Fuentes. Sin usted, este programa no sería posible. Muchísimas gracias. Próximamente arribamos a los 10 años ya de hablemos, claro. Sí, maravilloso. Muchas gracias, compañeros. Aquí, conforme avanza la tecnología, avanza la forma de emitir el programa, también avanzan las ocupaciones. Y yo veo a los compañeros que van para arriba y para abajo, cuadrando todo, contestando teléfonos, pasando papelitos. Te veo a ti como aquí hay tres teléfonos sobre la mesa. Hay varias plataformas de comunicación a nivel de internet que tienes ahí. Entonces, yo no sé cómo te da tiempo. A mí solo me toca contestar. Yo estoy más cómodo que ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Somos un gran equipo. Todos bajo la dirección del licenciado José Enrique Ralón. Por supuesto, también todos orientados. Papito Dios es el que hace posible que hoy estemos con ustedes compartiendo este programa de educación sexual. Será el próximo jueves 12 cuando estemos juntos celebrando los 10 años de este programa, respondiendo todas las dudas que ustedes tengan sobre educación sexual. Y por supuesto, vamos a celebrar en grande como nos lo merecemos y se lo merecen ustedes. Así debe ser. Habrá una gran celebración y también aparecerá un superhéroe. Superhéroe nacional. Esté pendiente ese superhéroe porque de verdad va a dar mucho de qué hablar. A Juan Hernández desde Texas, Houston, Texas nos está escuchando. Muchísimas gracias también por su sintonía. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, su crawl vigor y también a Stroton H4 con Gin Sinimaca. 100.3 FM 100.3 FM 100.3 FM Estéreo 100 100 en todo 100.3 FM 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 Gracias. Gracias.